Como ven, esto es lo que nos falta hacer en Cihuaclán, nosotros los productores, para empezar a hacer presión sobre lo que nosotros queremos como productores, sacar adelante nuestras frutas y mejorarlas de precio y mejorarlas de calidad. Tenemos que ponernos de acuerdo a todos los productores para sacar adelante nuestros productos, si no, no vamos a hacer nada. Aquí en Cihuaclán ya empezaron.